Hola, vengo a presentaros un modelo más de arnés, este es el ROCK A12, dos comillas, ahí lo tenéis sobreimpreso, tiene conector trasero, conector posterior, tiene conectores laterales, de ahí vienen las dos C's, la del posterior le daría la R, y tiene conector dinámico delantero, de ahí viene el símbolo este de diámetro o de, o tachada, el cero tachado vamos. ¿Qué significa el 1-2? Bueno, el 1-2 significa que tiene dos sistemas de efecto asiento, es decir, del conector posterior vienen dos cintas que nos sostienen por abajo y van a las ingles, y luego desde las ingles se cruzan de una ingle a la parte posterior, la nalga del otro lado, y de la primera nalga a la ingle contraria, se cruzan otras dos cintas que nos dan un sustento óptimo, incluso sin rodeo de muslos, funciona muy bien para el trabajo de largo tiempo. Para colocárselo hay que buscar los conectores laterales, se identifican aquí los huecos que nos dejan las cintas lo más cerca posible de los conectores laterales, y así ya lo tenemos colocado. Ahora, como yo ya me lo había puesto, los conectores delanteros, al tener, digamos, conexión de ombligo móvil, los conectores delanteros, estos dos y este de aquí, el de la V inversa, vienen a ser fijos, entonces vamos a utilizar los otros para regular, los otros son los de cintura, empezamos siempre por apretar la cintura, de una, de un lado y del otro. Nos tienen que quedar, el conector posterior nos tiene que quedar centrado, cosa que no ha ocurrido, así que vamos a tener que reajustar, ahí está, lo tengo bien, entonces ahora sí que está centrado, un poquito más de este lado. Insistimos, nuestros arneses hay que apretarlos bien para que se mantengan en su sitio. Luego, chicos, muy importante, las chicas también tendrán que ver cómo colocárselo para que no le moleste, pero, chicos, nos subimos el paquetito y las cintas que pasen por debajo, hasta que le damos un poco de tensión. Vale, ahí está, entonces, de aquí lo tengo regulado, tengo los conectores, el posterior no está del todo bien centrado, ahora lo voy a centrar mejor, caderas, tengo este muy bien centrado, y este lo tengo un poquito menos bien. Entonces, volvemos a hacer la jugada. Claro, en el arnés es donde hay que colocar cuatro conectores, cada uno en su sitio. Bueno, el delantero tiene más margen de maniobra, tiene más, digamos, más flexibilidad, porque es todo esto, desde aquí hasta aquí, es el conector delantero. Vale, luego, hay que corroborar que las cintas vienen planas, unas vienen, como decía antes, del conector posterior, vienen haciendo el efecto de asiento, se separan aquí y vienen a las cintas, con lo cual apretamos esos, y luego tenemos otros que parten por debajo de estos conectores, una cinta que va a este lado, y otro que parte de este lado, por debajo del conector, y pasando por aquí, va al otro lado. Entonces, son los que hacen esto de aquí, y esos también los vamos a regular, de forma que tengamos un sustento óptimo por donde menos fastidia, por donde menos se clava, que es justo por la entrepierna. Por eso le llamamos efecto asiento. Quien ha probado otros arnés y si prueba estos, tiene una sensación muy curiosa al principio, como estar encima de un sillín de bicicleta. ¿Cómo se maneja? Bueno, si queremos utilizarlo con solo el conector delantero, nos conectamos por delante, así. A ver, que me ha pillado ropa, ahí está. He vuelto a pillar ropa. Parece que lo he metido por debajo. Ahí está, si suena, es que está bien. Y con este ya tenemos un conector delantero. Bueno, no tengo suficiente elástico. Están divididos para las tomas o las conexiones laterales, pero ya con esto podemos hacer virrearías, ¿vale? Tened en cuenta que como al ser conector dinámico, pues nos permite poder hacer vueltas hacia un lado, hacia el otro. Podemos también colgar lateralmente y hacer ejercicios de conexión lateral. Y luego, con las conexiones, por supuesto tenemos la conexión posterior. A ver si no pillo conisita esta vez, la conexión posterior es acostumbrarse. Y una vez que la tenemos, pues podemos hacer detono. El arnés, como os digo, sujeta, distribuye muy bien las tensiones y sin tenernos que meter con las complicaciones de ajustar todo esto, de colocarnos, quiero decir, las musleras y todo eso, pues va óptimo. Y por supuesto, como es de cuatro conectores, lo podemos conectar también a los laterales. Ahora ya estoy con mis ocho gomas y podemos hacer cosas que con los otros conectores no podemos. Por ejemplo, me puedo lanzar aquí, voy atrás, este tipo de dinerías. Nos permite echarnos para atrás y echarnos para adelante. Y ahora os voy a presentar un aparatico más, que también sirve, o sea, va muy bien con este tipo de arnés. Pero eso, a continuación. Aquí cortamos.